Los temas, porque también hubo otros asuntos, esto ya ha pasado el mediodía en el municipio, casi estábamos terminando de conocer lo que pasaba en Tuxtepec, cuando se conoció lo que estaba pasando en Acatlán de Pérez Figueroa, se reportó un ataque armado a la comandancia de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en donde los elementos policíacos repelieron esta agresión, dejando, se decía, a dos personas heridas y al parecer seis personas fallecidas precisamente. Y le agradezco mucho en esta noche que reciba la llamada el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Ernesto Salcedo, para que nos explique qué fue lo que pasó en Acatlán, porque fue una información que circuló en todo el Estado, este enfrentamiento que habría ocurrido precisamente en este municipio de la Cuenca del Papalapan, colindante con Veracruz. Secretario Ernesto Salcedo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿A qué hago? Buenas noches, profesor Ernesto. Platíquenos, secretario, ¿qué fue lo que pasó en Acatlán, ya mediodía por la tarde de hoy? Bueno, mira, recibimos una solicitud de apoyo de la Policía Municipal de Acatlán por los reportes de la presencia de un grupo de personas armadas. Se tabló la coordinación, se realizó un recorrido y durante el patrullaje se interceptó a este grupo de personas que agredieron a la policía y en reacción, pues hubo un intercambio de disparos de armas de fuego con un saldo de seis presuntos delincuentes abatidos. Sé que se especuló sobre la posibilidad de que había policías lesionados, no es así, no tenemos ningún policía estatal lesionado. Un policía municipal sí resultó lesionado con un disparo en la perla, está siendo atendido y son lesiones que no ponen en riesgo su vida. Adicionalmente, después de este incidente, se obtuvo información adicional relacionada a este evento y con la colaboración del personal de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y un sobrevuelo de seguridad y apoyo por parte de la Secretaría de Marina desde Veracruz tuvimos oportunidad de asegurar otros objetos en lugares dentro de la escena. Se aseguraron, la reporte que tengo hasta este momento es ocho armas largas, armas cortas y una plantilla no específica aún de droga. Todos estos objetos están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Tuxtapés y los cuerpos de las personas abatidas están siendo trasladados y puestos a disposición de la autoridad ministerial, de la Fiscalía del Estado. Secretario, ¿fue fortuito este asunto? Es decir, ¿la policía municipal de Acatlán hacía algún rondín? ¿Había alguna investigación? ¿Cómo es que se genera? Bueno, mira, recordarás que traemos un acuerdo de coordinación vía estatal con Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública reinstaló como parte de esta estrategia, reinstaló cinco comandantes de la Policía Estatal en los municipios que hacen áreas limitas con Veracruz. Resultado pues de esta coordinación con las autoridades de Veracruz y las autoridades municipales y el despliegue estratégico que se ha hecho, pues ha permitido que rebuscamos la incidencia delictiva en la región, pero que también la presencia de la policía sea más contundente, continua y estos recorridos pues llevaron a la localización de estas personas que sabemos que tienen intereses en la región y bueno, con la fortuna de que no tuvimos bajas dentro de la policía y este resultado que, por desgracia, hubo personas fallecidas, pero bueno, la agresión que tuvieron hacia la policía estatal y municipal, pues tuvo consecuencia. Es la instrucción que tenemos del gobernador del estado, trabajar de manera coordinada con los tres zonas del gobierno, en una estrategia de cero tolerancia contra la delincuencia y fortalecer las capacidades del estado en aquella área fronteriza con Veracruz. Bueno, entonces, seis personas fallecidas ya no lograron detener a ninguna otra persona con vida, es decir, algún otro operativo que pudieran haber implementado para... No, se hicieron recorridos y presencia en algunos domicilios donde tenemos información que había la posibilidad de que hubiera más personas armadas, estos lograron aparentemente darse la fuga, solo tuvimos este incidente donde resultaron seis presuntos delincuentes abatidos, se aseguraron ocho armas de fuego, fusiles de asalto, pistolas, drogas y todo está sin disposición. El encuentro fue, si bien fue fortuito, pues vale la pena mencionar que hay un intercambio de información con el gobierno federal y estatal de Veracruz y Oaxaca y esto ha permitido, pues, ir desarticulando a estos grupos que intentan tener presencia en aquella región. Antier, dimos cuenta también de la detención de dos presuntos delincuentes ligados a uno de los grupos delictivos que hacen presencia ahí, que son actores y factores generadores de violencia. Entonces, pues sí es presencia estratégica, intercambio de información y fortalecer los recorridos y la presencia del estado en aquella región. El secretario, en un momento aquí tuvimos información de que también había hechos delictivos en Temazcal. ¿No fue así? No, es este mismo evento, solo que tuvimos intervención en distintos lugares, producto del despliegue que se hizo. Primero tuvimos el reporte de la presencia de este grupo delictivo, se apoyó a la policía municipal, se tuvo este encuentro, después hubo otras intervenciones en otros sitios que permitieron el aseguramiento de estas armas de fuego y en la comunicación con el secretario de Veracruz. Le pedimos el apoyo, ellos disponen de tres aeronaves y por la cercanía con la zona fue posible un despliegue oportuno con una aeronave de la secretaria de Marina y tener un apoyo aéreo al despliegue en tierra que se estaba haciendo. Secretario, pues han sido golpes fuertes en las últimas semanas, ¿no?, al tema de la delincuencia en esta zona. Así es, por fortuna hemos ido avanzando, solo en sus tres, tenemos dos días que no hay homicidios dolosos, todavía no es un canto de victoria, pero me parece que vamos avanzando, la estrategia está dando resultados y poco a poco iremos siendo más notorios en este avance de la estrategia que hemos ampliado con Veracruz y los tres órdenes de gobierno. Seguimos trabajando y bueno, los resultados están a la vista. Entiendo que la Fiscalía ha tomado conocimiento de estos hechos. Así es, se dio vista la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República por los objetos asegurados y por los hechos ocurridos. Hay una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía del Estado, quienes por su cuenta han implementado cateos y operativos que también han contribuido en la seguridad de la zona. Pues, Secretario, le aprecio que nos precise lo que ocurrió hoy en Acatlán. Bueno, porque aquí en Tuxtepec hubo una movilización policíaca que, bueno, digo, afortunadamente redundó en que no había ninguna persona muerta en esta zona, pero bueno, en Acatlán sí ocurrieron estos hechos. ¿Algo más, Secretario? Santiago, estoy en tus órdenes. Buenas noches. Le agradezco mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es el Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, precisando cómo estuvieron estos hechos en Acatlán de Pérez. Seis personas fallecieron, seis presuntos delincuentes fueron abatidos en Acatlán. Un policía sí fue herido en la pierna. Nos confirma el secretario que no pone en riesgo su vida. Está siendo atendido y afortunadamente no pone en riesgo su vida. Bueno, esto ocurrió en el transcurso de la tarde de hoy.